Tras 27 horas de sesiones teóricas y 30 con el simulador, analizando cada jugada dudosa de las competiciones donde ya estaba implantado, el nuevo sistema de videoarbitraje ya es una realidad para el fútbol español. El VAR se implantará en el próximo campeonato de Liga después de un trabajo de formación pionero a periodistas, clubes y futbolistas. La Real Federación Española de Fútbol y la Liga lo han presentado hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Es un día de éxito que queríamos compartirlo con el resto de nuestros interlocutores. Después de varias pruebas reales en los amistosos de este verano, la Supercopa de España entre el Barcelona y el Sevilla fue el momento clave donde exhibir el sistema que se utilizará a partir de esta edición de la Liga Santander. Los casos en que interviene el VAR no los define la Federación Española de Fútbol ni la Liga, sino los define International Board, que sabéis que es el organismo que establece las reglas de juego. Por otro lado, esta nueva tecnología trabajará en los propios aficionados que desde el estadio tienen unos recursos más limitados para entender qué está sucediendo. De esta manera se ofrecerá una comunicación divulgativa antes del partido a través de los videomarcadores, donde también se proyectarán mensajes de alerta cuando el VAR esté interviniendo. Los telespectadores además contarán con una doble o incluso triple pantalla donde se vea el VAR, el árbitro principal y la misma imagen que el colegiado está revisando.